La luna La luna, con sus rayos de plata, que alumbra mi sultana y sus cañaverales de mi tierra oriental, río de cauda a los tiguamos, que entre playa y montaña se va extendiendo al mar en Macorís, San Pedro de Macorís, que lindo Macorís. San Pedro de Macorís Tierra Lindas como sus hembras, fuertes como sus hombres, buenas para sembrar en Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. A Santiago, yo quiero felicitar por haberme dado apoyo desde mi tierra natal de Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. Si un día lejos de aquí yo muero, al este yo prefiero que me deben sepultar en Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. Esta canción es con homenaje para toda mi gente del este en especial, para San Pedro de Macorís, con cariño, Tony Berroa, el solterito del este. Música Todito Todito Vamos a saludar que Dios siempre bendiga nuestra universidad en Macorís, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís. Orgulloso yo estoy y me siento feliz, ya los mejores peloteros del mundo han salido de aquí de Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís, San Pedro de Macorís. Que lindo Macorís Que lindo Macorís.